ahí tenéis el monumento a los caídos de santa cruz de tenerife y os preguntaréis qué diablos hago en santa cruz de tenerife el día de navidad bueno el día de navidad y el de nochebuena porque me vine ayer hacía en madrid un tiempo de perros bueno lo está haciendo y decidí que ya estaba bien que quería estar en pantalón corto y con calor así que me agarré un avión y me he venido aquí a la isla de tenerife donde estuve este año dos veces pero como las dos veces han sido de paso pues me quedé con las ganas de venir a por más he venido aquí a la capital de la isla que es con permiso de la laguna es santa cruz y me viene a la laguna ahora voy a ir a pillar el tranvía que tiene tiene esta ciudad bueno esta ciudad y la vecina que es la laguna he venido aquí porque suponían con criterio que con buen criterio que iba a hacer más calor y la verdad es que hace más calor ahora mismo hay 21 grados está estupendamente voy en pantalón corto estoy casi casi como en verano y pensar del tiempo de perros que está haciendo ahora mismo en el madrid concretamente creo que en toda la península especialmente de madrid para arriba así que me voy a permitir aquí dos o tres días de no verano pero casi casi verano así que voy a pillar el tranvía ahora que está por ahí la ciudad muy bonita se está muy bien la gente como podéis ver pues están los turistas con con sus cosas veraniegas eso sí hay que ponerse la mascarilla porque como os decía en el a la contra del otro día el gobierno ha decidido que tenemos que ponérnosla en fin bueno pues me la pondré la llevaré todo el día puesta salvo que me vaya a tomar un café o a comer en ese caso me la podré quitar esto para que os hagáis una idea de lo francamente estúpida que es esta nueva normativa de cualquier modo voy a ir por esta callecita de aquí voy a pillar el tranvía y me voy a ir a san cristóbal de la laguna que estuve en el mes de mayo con carlos pero estuve poco tiempo apenas dos o tres horas hice un vídeo recuerdo y me quedé con muchas más ganas de aquella ciudad de hecho creo haberlo dicho durante aquel vídeo así que ahora la voy a poder ver con toda tranquilidad y en pleno mes de diciembre esto ya como podéis ver en el tranvía este que tengo aquí a mis espaldas esto es el tranvía que va de santa cruz de tenerife hasta la laguna es una línea bastante larga y se demora según he podido ver media horita en llegar un auténtico placer eso sí va todo cuesta arriba así que os recomiendo que os sentéis porque creo que la vuelta no le va a hacer falta ni motor con dejar caer el tranvía hasta la costa le va a estar así me recibe como podéis ver en la laguna con cañido de campanas es una delicia esta ciudad y más delicia todavía cuando está vacía porque hoy como es navidad no hay nadie así que voy a pasar a la iglesia que nunca está de más porque van a decir misa espero que el que diga misa sea el obispo en persona y así ya que estoy aquí me santifico un poco eso sí me tengo que quitar la gorra porque a la iglesia hay que entrar debidamente descubierto la ciudad de la laguna fue la primera ciudad propiamente dicha de la isla de tenerife y durante mucho tiempo durante siglos fue la ciudad más grande de esta isla y una de las más importantes de todas las islas canarias bueno pues lo más importante junto a las palmas que fue fundada un poquito antes unos años antes por juan de vera en la isla vecina que es la isla de gran canaria esto hizo de la laguna una ciudad interior una ciudad que no tiene puerto esta subida en la cordillera no es propiamente una cordillera pero bueno un llano que hay entre la parte norte de la isla de tenerife no está ni mucho menos en un volcán y nada de eso en una en un llano en el que al parecer había una laguna la debieron de secar y entonces fundaron esta ciudad la fundó fernández de lugo alonso fernández de lugo que fue el conquistador de esta isla en el año 1496 tenerife fue la isla de las canarias que más tiempo como costó conquistar dicho cuando colón pasó por delante de esta isla de eso en 1492 con intención de llegar hasta américa todavía no estaba conquistada la isla de tenerife tuvo que seguir camino no pudo parar aquí obviamente porque estaba en ni siquiera habían empezado todavía se lo habían tomado en serio sería los años siguientes los cuatro años siguientes primero lo intentó una vez y fracasó el conquistador fernández de lugo y luego ya la segunda vez fue la vencida porque consistió con consiguió dominar a los guanches que eran los indígenas locales someterlos vamos y es cuando fundó fernández de lugo esta ciudad la ciudad en la que está enterrado está enterrado en la capital su cuerpo sigue reposando la catedral perdón su cuerpo sigue reposando allí bueno es la figura fundamental en esta ciudad porque es el adelantado es el fundador de san cristóbal de la laguna la llamó san cristóbal lo de la laguna por esa laguna que hay aquí eso ha hecho que sea una ciudad realmente bonita porque se ha mantenido muy bien tiene además una universidad fundada por fernando séptimo y está toda llena de casas pues como esta que tengo aquí allá donde se mire en la laguna es encontrarse con una arquitectura realmente afortunada desde el punto de vista estético han hecho alguna esta es una calle cualquiera no es ni siquiera ni mucho menos la calle principal ni de las más monumentales pero allá donde pongamos los ojos en la laguna nos encontramos con que sus habitantes desde hace más de 500 años se han trabajado muy a fondo esto de la belleza estética de que las cosas las casas concretamente y no sólo las casas también los jardines y los patios sean bonitos así que es una ciudad que siempre merece la pena venir porque en cualquier época del año bueno yo estoy en diciembre y aquí me tenéis a 22 o 23 grados voy en pantalón corto y me traigo esta chaqueta con la idea de que iba a hacer algo más de frío porque esto está no está al nivel del mar está como a 500 o 600 metros sobre el nivel del mar y que iba a hacer algo más de frío que en la capital actual de la isla que santa cruz de tenerife pero no hace mucho más frío a lo sumo un grado menos o un par de grados menos como mucho insisto pero vamos que si hace este tiempo en diciembre pues en el mes de junio o mayo o octubre la temperatura será mejor todavía tampoco es que haga mucho calor en estas islas no hace ni mucho calor ni mucho frío las canarias tienen una especie de aire acondicionado propio que permite que en el verano nuestro en la península cuando nos estamos muriendo de calor sobre todo en el interior y del sur y en nuestro invierno que estamos haciendo lo propio pero de frío pues los canarios vivan en un lugar con que está climatizado climatizado en torno a los 20 25 grados como mucho bien pues esta ciudad es la ciudad histórica por antonomasia es donde podréis además de disfrutar de una temperatura propia del paraíso podréis hacerlo en un museo porque toda la ciudad la tienen cuidada estupendamente yo la verdad es que me estoy hartando de hacer fotos esta ciudad vacía desértica porque es día de navidad y están todas las tiendas cerradas yo que soy poco de andar comprando pues eso lo valoro y sobre todo me gusta hacer fotos cuando no hay gente en la ciudad cuando la ciudad está vacía así que vamos en una palabra que estoy en que estoy encantado lo único que me lo está dificultando un poco es esto de que el alcalde lo ha llenado de adornos de navidad que está muy bien por la noche pero no durante el día ya podría tomarme un café aquí donde me trajo carlos pérez y mancas hace pues de esto ya unos cuantos meses voy a tomarme un café ahí en el casino que está justo detrás de mí y luego voy a continuar antes de que se me haga de noche como buena ciudad patrimonio de la humanidad y también como buena ciudad en la que abundan las iglesias estoy junto a lo que probablemente sea junto a la catedral la iglesia más famosa de toda de toda la laguna de todo san cristobal de la laguna que es esta la iglesia de nuestra señora de la concepción que la tenéis ahí justo detrás de mí tengo además delante al papa juan paulo segundo en una estatua que entiendo yo que le harían hace poco tiempo porque juan paulo segundo murió hace 15 años os la voy a mostrar y además no es de estas estatuas modernas que hacen ahora que se parecen como un huevo a una castaña a quien pretenden retratar pues esta es por lo que veo aquí del año 2014 parece 2012 después de antes de que le hicieran santo cuando era simple beato bueno él pone ahí al beato juan paulo segundo bien pues aparte de esta estatua estoy que es nueva no tiene mucha historia apenas 10 años de historia aparte de esta estatua la iglesia de nuestra señora la concepción que es una pena porque está cerrada y yo pensaba que iba a estar abierta con él con esto de que era navidad pero claro no ha venido antes que seguramente es cuando dijeron misa la misa la ha escuchado en la he escuchado en la catedral donde por cierto ya si me oye el obispo el obispo de tenerife yo mejoraría tienen un órgano estupendo yo mejoraría el tema musical teniendo ese órgano y demás no sé digo yo quizá le gusta la música premistas músicas modernas de ya sabéis el guitarreo y toda lo que podíamos denominar música post conciliar me parece que deja mucho que desear caray si le estáis cantando a dios tenéis que ponerle toda vuestra buena voluntad lo mismo que hacéis en semana santa caray os trabajáis unas imágenes estupendas pues no cuesta nada bueno cuesta pero bueno estamos hablando de dios trabajarse buenas partituras aprender a tocar instrumentos tocarlos bien ensayar muchas horas etcétera bien volviendo sobre este tema sobre esta esta iglesia es la primera pardoquia que se se abrió en canarias lo hizo el propio adelantado fernández de lugo y es muy famosa por su campanario que es un campanario bastante alto que se ve desde toda la laguna y desde arriba lo que pasa es que lo tienen cerrado ahora una pena porque quería subir desde arriba se puede ver toda la ciudad y entiendo que también se podrá ver hasta el teide como veis es una una torre campanario muy prominente está en una parte además no sé por qué un poco más alta que el resto de la ciudad porque todo todo baja bien pues a partir de aquí se abrieron el resto de parroquias de la isla evidentemente incluye eso incluye a la propia catedral es más en principio ésta debería haber sido la catedral no sé no tengo ni idea por qué razón no lo es que hubieran hecho las obras pertinentes en su momento para convertirlo en catedral es una iglesia realmente notable como podéis ver la tenéis justo a mi espalda pero lo que ha hecho de ella algo francamente famoso es lo que tengo detrás el campanario que es un campanario que podríamos decir que es de estilo canario pero no es propiamente estilo canario más parece un campanario italiano lo que la hace que lo que lo hace canario es que está hecho con piedra volcánica con esta piedra de color oscuro con la que está hecha pues prácticamente toda esta ciudad como podéis ver desde el pavimento las casas como veis la ciudad es una auténtica delicia se puede montar en vicia más porque es mucho más llana que otras ciudades canarias todo absolutamente todo bueno no la cosa está orden de esta estatua que han hecho aquí que no se sabe bien lo que representa es de acero corten y que si desapareciese tampoco perdería nada de la ciudad de hecho ganaría y pues ahí tenéis aquí la vemos completa el campanario de la iglesia de nuestra señora de la concepción y aquí tenéis la plaza de la concepción que es una de las plazas principales de la ciudad podríamos incluso decir pues junto con la de la catedral que es la principal y por allí se va a la calle ardeal que es la calle principal de la ciudad en ese caso sí que sí más todavía con ese nombre mira que hay una serie de casas prácticamente todos los edificios de esta ciudad son notables de una manera u otra no hay edificio feo los laguneros se han especializado en hacer casas bonitas y allá por donde miremos bueno en hacerlas y en conservarlas porque muchas veces una ciudad se fundamenta con muy buena materia prima la tiene desgraciada aquí no hay casa que no esté bien cuidada y la que no está bien cuidada o la que no está presentable es porque tiene un andamio que lo están lo están restaurando eso dice mucho cuando lleguéis a una ciudad y veis y veáis que están trabajando en las fachadas eso significa que esa casa no ahora pero ese edificio dentro de unos meses estará pues en perfecto estado de revista como pasa aquí no hay apenas pintadas grafitis alguno hay evidentemente pero y más teniendo en cuenta que esto es una ciudad universitaria pero vamos que allá donde miremos encontramos que se lo tienen todo tienen todo muy bien cuidado y eso significa que tanto el ayuntamiento como los propios laguneros se toman muy en serio esto de tener su ciudad bonita y deben hacerlo porque la ciudad es patrimonio de la humanidad desde hace ya unos cuantos años y ya sólo por eso pues merece la pena tenerla bien atrae además todos los años pues entiendo yo que a millones de turistas porque está ahí esta islam es una isla muy turística no sé cuántos millones tendrán pero no creo que baje de tres o cuatro millones todos los años los que llegan hasta tenerife y una parte pequeña necesariamente como podéis ver no hay calle fea en lo que os decía antes están todas de una manera u otra cuidadas podéis mirarlo por aquí echemos pongamos el ojo vemos que es una zona debidamente cuidada y trabajada ese perro afortunadamente va atado como deben de ir los perros estamos la calle principal esta es la calle según acabo de ver la calle se llama rey obispo redondo antigua calle la carrera se ve que le han estado cambiando el nombre y tienen al menos el detalle de decirte cómo se llamaba antiguamente sabéis que las calles cambian de nombre bastante a menudo pero bueno que todas por lo menos las del centro todas las ciudades todas las calles de la ciudad se dejan ver y en todas se encuentran cosas que son fotografiables yo por lo menos soy de que cuando voy por una ciudad andando me gusta darle vueltas a los edificios a los monumentos sobre todo a partir de esta hora que es cuando empieza la hora bruja para los fotógrafos ahora en un ratín ahora en invierno llega antes a pesar de que aquí en canarias anochece más tarde en el mes de diciembre que en la península estoy aquí que queda a mi izquierda lo podéis ver ahí este es el teatro leal que después entiendo yo el teatro principal de de esta ciudad es una obra del año 1915 no tiene mucho que ver con la iglesia de la concepción cuyo campanario lo podemos ver ahí allá al fondo y al ser alto tengo que preguntarle a carlos cuántos metros tiene o lo voy a mirar pero yo le calculo que tendrán lo menos 25 30 si a ojo a ojo de buen cubero alberto garín que tiene un medidor de alturas en los ojos ya me hubiese dicho exactamente yo creo que hubiera bajado al centímetro incluso no ahora en serio el campanario ese es tan importante que creo que no hay nada en toda la ciudad que sea más alto que por lo menos en el centro de la ciudad que sea más alto vamos allá donde miréis veréis que tenemos edificios dignos de ser vistos yo desde luego os invito a que a que vengáis en serio ya os lo dije en el mes de mayo cuando me pasé por aquí yo os lo vuelvo a repetir ahora que he podido recorrer esta ciudad pocas calles me quedan del centro por andar algunas de ellas varias veces no hay y es una pena aquí porque hay un se me está quemando la imagen hay ahora bueno claro ahora lo que tengo sube expuesto al resto de la calle pero os permite haceros una idea de cómo está hecha lo extraordinariamente paseable que es normalmente las tiendas están abiertas y es bueno que así sea porque si la gente pues se gana la vida honradamente pero vamos también es bueno que nos encontremos con las ciudades desiertas o semidesiertas de vez en cuando porque nos permiten pues esto mismo que estoy haciendo y ahora hacer unas fotografías estupendas sin gente bien pues voy a seguir paseando voy a estar aquí en la laguna hasta que caiga el sol quiero pillar en quiero pillar en la laguna la hora buena la hora buena de fotografías y luego ya me bajaré a a santa cruz se puede bajar como os he dicho antes bueno no os he dicho habéis venido conmigo en parte en un tranvía muy cómodo muy barato y cómodo pero vamos despacito eso sí pero vamos para moverse por un lugar como este es simplemente magnífico bueno queridos pues creo que aquí lo dejamos a no ser que vea algo espectacularmente bonito lo cual es lo más probable pero es que hoy tengo cámara de fotos y cámara de vídeo y cuando tengo las dos me cuesta un poco decidirme ahí eso de ahí es la plaza de la catedral hay una casa de color azul que es realmente llamativa como podéis ver vamos que te atrapa el ojo según la ves esa casita que está ahí que tiene debajo un café pero lo tiene encerrado ya hubiera querido yo tomarme un café ahí yo vamos a salir por aquí a la catedral que la hemos visto antes pero justo desde el lado opuesto y además creo que tenía un contraluz notable ahora el sol lo tengo a la derecha pues ahí la tenéis aquí se entra en la catedral se accede a la plaza de la catedral vamos está encajonada de tal manera que o vas con un angular muy pronunciado o tienes una foto difícil como podéis ver es no hay absolutamente nada en esta ciudad que no merezca la pena una ciudad francamente bonita bien queridos pues a mí me empieza la hora buena ahora la hora de fotografías bien y quiero aprovecharla